Ok, para la siguiente pregunta, escuchen con atención, pero en yo quiero dormir, se ve que Mike.exe controla a Mike y es quien realmente está dañando a Trolli, entonces, Mike.exe puede estar en la dimensión de Mike sin que lo vean, en plan, como un fantasma? No, lo que pasa es que puede controlar a Mike, bueno, podía hasta Tenten, digamos que pilló a Mike en un momento sensible, por culpa de la estrella, la estrella tenía una especie de efecto muy negativo sobre Mike, como que le... es un poquito como el anillo del Señor de los Anillos, que te va consumiendo, por así decirlo. Entonces, digamos que, si su más que estaba, pues eso, como ahí con la estrella debilitado, más que encima, digamos que Alexe y Mike tienen un vínculo, pues Alexe pudo controlar a Mike mentalmente, a base de susurros, de, pues, lo... O sea, lo ponemos un poquito como un títer, en plan, con hilos de energía y tal, no es que literalmente haga eso, pero al mismo tiempo, sí, o sea, la cosa es que Mike en su mente estaban pasando cosas que en la realidad no. O sea, estaba viendo a un monstruo, en plan pesadilla, que atacaba a Trollino, pero en realidad el monstruo era él, cuando se da cuenta se muerde para parar un ataque, ¿sabes? Entonces, es... tiene ahí dos fuerzas luchando internamente, que son su conciencia y la del ex. Pasa algo muy raro ahí, ya... Es que todo esto, el problema es que está desarrollado deprisa y corriendo en canciones, en historias que tienen que ser entretenidas para que la gente las vea. En los libros que haré va a estar todo mucho más explicado y más al detalle, y no va a parecer todo tan como random.